¿Cómo te sientes que Kobi quisiera defenderte expresamente? Yo no lo vi, me lo comentaron, lo del vídeo que salió en televisión. Bueno, ya tuve yo mis palabras con él, en plan, bien, estuvimos hablando un poco de los Juegos Olímpicos. Y bueno, yo creo que en ese partido estaba notando mucho, él quería defenderme y la verdad que es lo que digo. Yo creo que el respeto aquí lo he conseguido durante todos estos años. Y que jugadores como Kobi en este caso te respete así, yo creo que es lo que te hace que todo tenga más valor de lo que parece. ¿Por qué no os juntáis varios españoles en el mismo equipo? Pues no lo sé, estaría muy bien. Yo ya tuve la suerte de compartir equipo con Garbajosa, Juan Carlos, Navarro y Marc, Navarro y con Pau estuvieron en Memphis. Pero bueno, yo creo que al final no depende de nosotros como pasa en España. Esa es de los equipos los que tienen que traspasarte y creo que eso es un poco lo que cambia. A ver, más cosas. Más cosas por aquí que no sean más o que sean diferentes. ¿Te gusta el juego que realiza Pablo Lasso? Sí, yo creo que ya hizo un buen trabajo cuando estuvo sobre todo en San Sebastián. Y bueno, yo creo que es un juego alegre, que juegan bastante alegres en ataque. Pero la verdad es que todo el mundo decía que la defensa iba a ser uno de los problemas. Sin embargo, hoy creo que han hecho una defensa muy buena al Barcelona. Y totalmente lo han sacado de su juego que es difícil por lo que el Barcelona venía haciendo. A ver, ¿crees que podrías ser campeones de la NBA? Bueno, ahora mismo a día de hoy es casi imposible, es muy complicado. Ojalá que sí, ojalá que en poco tiempo los Raptors pudieran ganar, pudieran hacer algo diferente de lo que estamos haciendo. O sea, que los jóvenes fueran mejorando y que el año que viene con los agentes libres se pudieran ir fichando jugadores. En eso es lo que consiste. Eso se supone que es un poco el futuro. Y bueno, esperemos que sí, que sea así. ¿Alguna manía antes de los partidos? Me pregunta Miquel... No sé dónde se ha ido. Bueno, sí tengo algunas manías. Siempre hago lo mismo. Es solo una rutina. Es más que nada por concentración, más que por otra cosa. Y poco más, poco más. A ver, a ver, a ver. El otro día nombrabas a Fisac. ¿Le ves preparado para un...? A ver. Se me van las preguntas. Un segundito. Bueno, creo que le he nombrado porque, bueno, como sabéis, él estuvo en Villanueva. Está casado con una chica de allí. Y, bueno, pues quizás o no es algo especial. Jugó con mi padre y, bueno, pues por eso, pues, bueno, pues le recordé un poco, ¿no? Por el buen trabajo que había hecho con el Fuenlabrada metiéndose en la Copa del Rey. Y, bueno, jugando un gran partido contra el Real Madrid el primer día, ¿no? Que, bueno, que tampoco era fácil, ¿no? A ver, a ver, a ver. Más cosas. Esto es esto, para parar. Buenas, esta temporada total, ¿dónde ves tu futuro? Es que es muy difícil, muy difícil de hablar sobre futuro. Ya sé que muchos de vosotros, bueno, pues queréis que cambie de equipo o otros que los Raptors ficharan a otros jugadores. Pero no depende de los jugadores en la NBA. Y creo que eso es lo que tiene que ser lo que es más complicado de entender en algunos casos porque es lo que es más diferente con respecto a España, ¿no? En cuanto a fichajes. Es un poco tener cromos. Los jugadores son los que, los equipos son los que cambian esos cromos. Y a no ser que seas agente libre, pues hay poco que puedas hacer. A ver. ¿Ves a Teletovic triunfando en la NBA? Pues, bueno, creo que es un buen jugador. Por supuesto. Y creo que todos los buenos jugadores pueden jugar aquí. Muchas veces depende en qué dinámica llegues, a qué equipo llegues. Pero creo que Teletovic es un buen jugador. Lo ha demostrado cada día ahí en Vitoria. Y, bueno, ¿por qué no? A ver. ¿Qué te parece la Liga Le Poro? Pues, la Le Poro me parece una muy buena liga, una gran liga. Tuve la oportunidad de jugar y de ganarla con Alicante para subir a la ACB. Y, bueno, pues, fue un año buenísimo con el Lucentum, con muy buenos recuerdos. Y la verdad es que, bueno, que muy, muy bien. Por aquí estamos de carnavales. ¿De qué te disfrazarás? Yo creo que de nada. No voy a tener tiempo ni de carnavales ni nada. Como sabéis, es partido casi cada noche este año. Es un poco una locura. Bueno, en enero fueron 19 partidos en 31 noches. En febrero más o menos igual. Y porque tenemos el All Star Break ahora en un par de días para descansar 3 o 4. Pero la verdad es que este año está siendo, bueno, increíble. Increíble el ritmo de partidos, ¿no? Más cosas, más cosas. Algo diferente. Bueno, ¿qué historia tiene el número 8? Me lo habéis preguntado algunos por aquí. Realmente no es nada especial. Un año en Fuenlabrada, bueno, cuando era pequeño tenía el 10. En Fuenlabrada también tuve el 10 porque el 8 lo tenía Jesús Fernández y no pude cogerlo. Pero cogí el 8 en Alicante cuando me fui a la LEP y a partir de ahí pues no lo he soltado. No tuve la suerte de que cuando llegué a la selección Nacho Rodríguez que tenía el 8 se retiraba y pude coger el 8. Y por eso, bueno, pues de ahí en adelante. Nada en especial. Ahora sí, bueno, un poco más especial. Bueno, pues como sabéis, trabajo con Liming. En China es el número de la buena suerte. Pero, bueno, mucha gente me ha preguntado por eso también. Pero ya digo que esto viene de más largo y nada que ver. A ver, ¿crees que es mejor rookie? ¿Ricky o Irving? Yo creo que Ricky es mejor jugador. Irving igual es más espectacular en cuanto a anotación. Pero más completo. Yo creo que Ricky sabe jugar mejor a baloncesto de lo que lo hace Irving. Pero, bueno, creo que los dos son jugadorazos. Irving seguro que va a ser all-star también y será pronto. A ver. ¿Qué es cierto hay de la leyenda tuya con Garnett? Pues nada, la verdad es que me llevo bien. No hay ninguna razón para... La única leyenda es que, bueno, pues muchas veces tienes que hacerte respetar. Y, bueno, pues él estuvo en ese partido, pues estaba destacada conmigo a tope. Pues, bueno, él estaba intentando descentrarme, como podía haber pasado con Kobe el otro día. Y, bueno, pues yo le respondí en vez de callarme. Y yo creo que a partir de ahí, pues nos respetamos mucho más. Él me respeta y creo que a partir de ahí hay una muy buena relación. La leyenda no es nada más que eso. Y, nada, fue algo bastante gracioso. Y ya te digo que son cosas que pasan todos los días en los partidos. A ver, más cosas. ¿Me escribís por aquí? Luego, bueno, voy a aprovechar para agradecer... Bueno, todo esto empieza por el club de fans, por Alba, por Carol. Gracias por decirme cómo hacer todo esto de la TweetCamp. Porque, aunque parezca, bueno, no soy el mejor con ordenadores. Pero, bueno, ha sido bastante asequible. A Nono. Hola, Nono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sé que me estás por ahí escribiendo o diciéndole a estas chicas que me escriban. Y, ¿qué más? Poco más. ¿Qué más cosas tenéis por aquí? A ver. ¿Crees que el Madrid ganará la Liga de Fútbol? Bueno, son muchos puntos. No quedan muchos partidos por jugar. Como sabéis, bueno, en este caso soy el seguidor del Real Madrid. O sea, que ojalá que sí. Pero, bueno, yo creo que no hay que confiarse. Queda todavía mucho tiempo, ¿vale? Para ver qué es lo que pasa. A ver. Pa, pa, pa. ¿Qué jugador te has fijado desde pequeño? Pues, como sabéis... Bueno, he dicho otras veces, pero cuando yo llegué a Vitoria con 13 años, el jugador que estaba en el primer equipo era Elmer Bennett. Y, bueno, pues siempre ha sido un poco Benito al que... Bueno, con el que me he seguido. El que, bueno, yo quería ser él, ¿no? Quería estar en el primer equipo del Caja Laboral ahora. Bueno, del Vasconia. Y, bueno, la verdad es que tuve la suerte luego de competir un año con él. Y, bueno, fue perfecto. La verdad es que muy, muy contento, ¿no? ¿Has pensado en volver algún día a la CB? Sí, por supuesto. Incluso ya te digo que no sé cuándo será. Porque nunca lo he planteado realmente, ¿no? Me queda todavía otro año de contrato aquí. Pero, bueno, nunca puedo cerrar ninguna puerta. No sé lo que pasará en el futuro. Pero sí, yo creo que algún año seguro que probablemente pues tenga ganas de volver allí, de jugar y de estar en casa, ¿no? Muchas veces echa de menos también el jugar contra tus compañeros todo el rato. ¿Cómo llevas esa carga de partidos tan seguido? Pues, bueno, como se puede. Es complicado, es complicado. Son muchos partidos este año. Como bien decías, hemos tenido semanas de cinco partidos en seis noches. Son locuras. Siete partidos en nueve noches. O sea, que la gente no, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De cuando estamos fuera de ver lo que es. Pero aparte de que no son todos en casa, no son todos en la misma ciudad. Es algo complicado lo de los partidos, ¿no? Con un viaje, llegar a las dos, tres de la madrugada y jugar al día siguiente, ¿no? Pero, bueno, la verdad que es un... Qué bien. Muy, muy contento y de que, bueno, por lo menos las lesiones se están respetando y, bueno, descansando cada minuto que tenemos. A ver, ¿qué piensas de Griffin? Pues, bueno, que es un grandísimo jugador, que tiene todavía mucho por mejorar, pero, bueno, que creo que también ha causado un gran impacto aquí en la liga y, bueno, que seguro que ya te digo que nos da muchas más jugadas espectaculares, ¿no?